Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar la contraseña olvidada En una tableta Marca Max West El modelo es la tab Guión 9170K Esta tableta está bloqueada Tiene un pin, una contraseña al momento de encenderla Y aquí lo más crítico es que Al apagarla y querer entrar Al recobrir a través de la combinación de botones No accede a ningún menú Para esto vamos a quitar Esta contraseña con la computadora Así es de que Primero les voy a decir lo que se ocupa Se ocupa un PC, un cable de datos De USB para conectar nuestra tablet Y se ocupa un par de programitas Muy básicos para podérsela eliminar Bueno Lo que vamos a hacer primero es pasar a la computadora Y vamos a conectar nuestra tablet Vamos a conectar la tablet La tablet debe estar así como está Prendida o encendida Y vamos a conectarla con el cable A nuestra computadora Yo lo voy a hacer en Windows 7 Ahí se recomienda que lo hagan ustedes Ya la he conectado La voy a hacer hacia un lado Y aquí la computadora ya me empieza a marcar Dicha tablet conectada Inclusive comienza a instalar Los drivers Así se le conocen Aquí es cuestión de esperar un momento Voy a tocar aquí Donde está instalando los drivers Y aquí me dice Que ya todos los drivers se instalaron Excepto el de Android Bueno Hecho esto Le ponemos aquí cerrar Y vamos a abrir esta pequeña carpetita Esta carpeta contiene Dos utilidades Vamos a ejecutar esta Con doble clic Se nos da hoy esta pequeña ventana Este pequeño programa El ADB driver Permite instalar los drivers faltantes En este caso aquí me marca uno Que no está activado Vamos a señalar aquí El driver que no está instalado Y vamos a darle un clic Aquí donde dice Instal Para que comience La descarga Aquí le ponemos Instalar Y aquí comienza El progreso de la instalación De ese driver Aquí es cuestión de esperar Un momento Aquí nos marcará Que el driver Ya está En el estado correcto Que ya está listo Aquí ya podemos cerrar La utilidad En seguida vamos a ejecutar Vamos a abrir esta pequeña carpetita Y vamos a ejecutar Este programa Con doble clic Este es el programita Que vamos a utilizar Aquí vamos Yo recomiendo que opriman El número uno En el teclado Aquí dice Presione alguna tecla En este caso yo voy a seleccionar La un Para checar Si el dispositivo Está debidamente conectado Y vamos a dar Un enter Como ven aquí Ya me detectó Esta tablet Debidamente conectada Aquí yo voy a oprimir Cualquier tecla Para continuar En este caso Un enter Aquí en este menú Ahora para poder quitar La contraseña O patrón de bloqueo Vamos a tocar Vamos a tocar Vamos a tocar el número 5 De nuestro teclado Aquí ya lo escribió Y vamos a presionar Un enter En este momento Aquí está ya procesando Aquí es cuestión de esperar Y listo gente Nuestra tablet En automático Se va a reiniciar Al encender Ya no tendrá Cuenta Voy a esperar Un momento Para que vean Los resultados Y listo gente y listo gente la tabla comenzará como nueva le damos aquí ok y listo como ven ya no tiene pin de bloqueo o contraseña este método les va a ayudar también para otros modelos cuando no puedan acceder al recovery para poder hacer un hard reset y eliminar los bloqueos bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima